Música Mi nombre es Esteban Romano, esto es un Ducati ST2, un Touring, es una moto de ruta, tiene toda carinada, no tiene nada que ver con esto. Se empezó en Union Cycle un café, solo llegaron a hacer un 20-30% de la moto y quería armarse una moto de carrera estilo antigua sin invertirle mucho dinero. Entonces sin modificar la ciclística, modificamos todo el resto de la moto sin tocar el cuadro y logramos armar esta moto muy particular en su pintura, pero muy clásica en su carinado y su posición de manejo para hacer una moto estilo antigua, pero con una mecánica nueva y funcional. Música Se le fabricó un carenado de fibra de vidrio, se le adaptó un fare delantero de Ducati Moderno, se le modificaron los dos guardabarros, se cortaron, se hicieron un poquito más deportivos, se modificó el tanque para darle un aspecto más deportivo también, tiene un asiento en cuero, se le pusieron varios accesorios como los giros y algunas otras cosas más para darle también un manejo en la calle. Se modificó el colín trasero, tiene el faro trasero original, unos giros delanteros en los puños, se le construyó una araña nueva para el soporte del carenado y se le trató de dar un estilo con la pintura más rey. Música Música Del otro lado tiene modificado la carcasa y la tapa del embriague, este es el famoso motor desmodrómico de eso tan famoso Ducati, de la patente Ducati, es un motor que hoy por hoy solo lo utiliza Ducati desde el año 56, anterior todavía no son otras marcas, y tiene embriague es este, cuando la encendamos vamos a ver que hace mucho ruido, es un embriague deportivo, si bien es un poquito más duro, es más exacto y más rápido a la hora de correr, es la idea de esta moto. La pintura era algo particular que quería el dueño, o sea que la moto de la marca es italiana, la bandera de Italia teó linda, para que atrás no quede tan apagado, tan verde, él decidió poner una bandera con movimiento, una bandera de carrera, una bandera cuadro, que no sabíamos que me iba a quedar, a mí no me gustaba particularmente la idea, pero quedó libre, la de campo. Yo no le hubiera puesto giro, la hubiera hecho un poquito más deportiva todavía, le hubiera puesto cubiertas lisas, le hubiera sacado quizás la luz de frente, la luz de stop y posición, la hubiera hecho más de carrera. La moto está de carrera pero para andar en la calle, tiene todos los elementos de seguridad que te permite manejarla en la calle, tiene un andar rabioso, es deportiva, anda muy rápido, despacio, es media incómoda por la posición de los semi manillares, que no es original de la moto, pero en velocidad es muy práctica, es muy cómoda. No es placentera para viajar, para pasear, si es placentera para andar rápido. La posición de manejo es cómoda al andar rápido, la moto llega a 240 km por hora, más o menos, y ya a los 150 km es cómoda para andar. ¡Gracias por ver el video!